con fulano el intercom atención viviranga hay un vídeo explicativo que voy a subir ahora al al fit y ahí van a saber cómo podrán ser parte organizada mente de estar aquí organizado manera organizada miren dos pisos en vivo el de peruñe después tenemos invitada sorpresa internacional el martes miércoles todos los días estaremos aquí de lunes a jueves ya la cabina de los que lo que es solo boom lo boom miren eso es para los aplausos nunca haya fallo del garden eso es para los aplausos miren para los aplausos mira cuántos hay de eso cuatro ya tú sabes vayan ahí el boom cuando tú sientes el boom de ese perro inmenso el boom para los aplausos tú estás loco hoy el boom para los aplausos que más miren esto le digo ahora en breve cómo podrán ingresar aquí todos los días todos los días de manera organizada ahora 745 abriremos las puertas 745 y todo su equipo y todo que lo que era oye este de que no habla no van a fluir igual todo el futuro nos fuimos nos vemos ahora denle para el suite hay un vídeo explicativo no 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 Gracias.